Canta el sueño La luz del día Bajan las sombras Lobo cortinas De cielo y negras Bajan las sombras Lloran las sombras En las orellas Piegan sus alas Las golondrinas Hostias las sombras Las piedras las brisas No quiere parecer No vuelve sillas Mueren las luces En tus mejillas Las luces mueren En tus copilas Cantan Tanta y su llosa Y la querida Que triste en puede La luz del día La luz del día La luz del día Estas puros y subidas Y las luces En tus mentales En tus mentes En tus mentales Y las luces En tus mentales Gracias por ver el video.